El reto posterior al previsito de aprobarse el próximo 2 de octubre será basado en el tema social. La reivindicación de los derechos de las víctimas será el fundamento. La comunidad está preocupada por el cambio en el sistema político, explicó el funcionario, pero este se hace necesario. Gracias por ver el video.